Buenas tardes y bienvenidos al segmento del TBC informativo. A continuación te voy a dar las mejores recomendaciones que TV Cable de la Cuenca tiene para ti. Vámonos rápidamente con la primera recomendación. Es un programa al cual quiero invitarte a ver que lleva por nombre Gladiadores del Siglo XXI. ¿Podría un golpe en el mentón con algo de boxeo ser rentable? ¿Sería más atractivo ver el choque de dos cuerpos con algo de yuju? Quizá ganaría por ver algo de defensa personal aplicando en el conocido zambo. O posiblemente viajaría hasta Las Vegas solo para ver en un mismo escenario a dos corpulentos hombres ofreciendo algo de karate. Un tanto también de lucha libre. Este programa lo puedes ver hoy viernes a la medianoche por True TV, Canal 65. Apuros de Fermín, apuros. Vamos a ver, cuidado. Dice que sí, pero... Dice que sí, se va hacia atrás y para la pelea. Pero el señor Ceballos ha dicho que no. Victoria para Manuel Hinojo. Otro combate que se acaba en el primer asalto. Esta vez con técnica de puño. Vaya día, ¿eh? Los favoritos están perdiendo. Para que luego digan, como me preguntaba una persona en el pabellón, si estos combates estaban preparados. Tarda en recoger la izquierda. La cabeza queda un poco descubierta. Enojo, no, perdona. Tarda y se queda la mano extendida. Y claro, repite dos veces. Vámonos con la segunda recomendación. Es una película. Lleva por nombre Thor. En el centro de esta historia se encuentra el poderoso Thor, un guerrero formidable pero arrogante, cuyas imprudentes acciones reinciden con una antigua guerra. Thor es expulsado a la tierra y obligado a vivir con los humanos como castigo. Una vez allí, descubre lo que es ser un verdadero héroe, cuando el villano más peligroso de su mundo envía a las oscuras fuerzas de las GAR a invadir la tierra. Esta película la puedes ver sábado a las 22 horas por Fox, Canal 31. Tus ancestros le decían magia. Y usted es ciencia. Vengo de un lugar donde son lo mismo. Desobedeció a su rey. Su destino está en sus propias manos ahora. Acabaré con esto. Te invito a que vayamos a ver rápidamente la tercera recomendación de esta tarde. Decoración por un millón de dólares. Grandes sumas de dinero y egos aún más grandes entran en un juego en esta serie. La cual gira en torno a cinco de los más famosos decoradores mientras se mueven en esta agresiva industria. Para satisfacer los deseos de sus adinerados, famosos y extremadamente demandantes clientes. Esta serie puedes verla sábado a las 11 de la mañana por Fox Live, Canal 64. Como cuarta y última recomendación, tengo para ti una película de estreno, la cual lleva por nombre Batalla Naval. La flota naval norteamericana enfrenta una situación única. Una fuerza de origen desconocido, mucho más poderosa que cualquier cosa conocida en la tierra. La batalla empieza en el mar y se multiplica por aire y tierra. Esta película puedes verla este domingo a las 22.15 horas por Cine Canal, Canal 90. Estas son solo cuatro recomendaciones de la gran barra de programación que obtienes solo con TV Cable de la Cuenca. Te invito a que adquieras tu revista Cable Guía y así puedas disfrutar de la manera más divertida de ver tu televisión por cable por tan solo 8 pesos. Soy Joanny González, con TV Cable de la Cuenca, tienes más. ¡Gracias!